Soy de La Quinta de 75, criado en el barrio chino y de Barcelona. Soy del mismo barrio que aquí, Jota Loca, y también soy de Barcelona. Yo soy un añito más joven, yo soy de 76. Empieza el año del Draco. Empecé con el mundo del graffiti pues alrededor del año 95 de la mano del sujeto este que hay aquí al lado, y de Sunsac y de Pix, y no he parado, pintas más, pintas menos, pero no he parado de pintar. Bueno, yo empecé pues como todo el mundo poniendo firmas con un colega del cole a los 14 años. Luego ya lo típico, coges unos botes, practicas ahí en una tela en el terrao de tu casa, no sé qué. Me crucé también con Sunsac, empecé a pintar en la calle, empecé como mucha gente en las vías de marina, la primera pieza así fuera, en el exterior, y luego a partir de ahí hubo un pequeño parón, estudios, etcétera, 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 y luego pues lo retomé otra vez con fuerza ya hasta el día de hoy. ¿Cómo he llegado yo a pintar cuadros? Pues la verdad es que soy un esquizofrénico del tema, y pinto en las paredes, pinto en los cerrados, pinto en las telas, pinto en todos los lados, y claro, llega un momento que tu madre te dice, niño, vete, y me pillé un estudio, y entonces empecé a pintar un poco más en serio lo que son cuadros, láminas y demás, pero es que tengo un frenesí en el cuerpo que yo no puedo, es que lo pinto todo. Pasan los años, pasan los años, y la cosa va quedando bien, y pues dices, pues ¿por qué no hacer exposiciones? Y de vez en cuando pues suelo hacer exposiciones, y si se vende bien, y si no se vende no, la cuestión es sacar lo que tienen dentro. Empecé a estudiar un poco de, hice bellas artes, entonces allí pues ya vi a más gente que pintaba en cuadros, y dijo, hostia, ¿o qué no? Esto está bastante divertido también. Aquí también te puedes explayar bastante, te puedes divertir bastante. Luego de hacer exposiciones, pues vino como solo, ¿no? La gente veía que pintaba, no sé qué, pues empiezas a ir a un bar, coges confianza con el señor del bar, el señor va a decir, hostia, pues ¿por qué no nos pones un cuadrito de aquí? Y así, hace ya muchos años que empezamos lo de las expo, y es una forma de abrirte, y de que los demás vean lo que haces. La realidad es intentar hacer un poco más feliz a la gente, ¿no? Esta exposición es un poco como el devenir de las cosas, y de lo que sientes dentro un poco, pero siempre como hacemos el Edu y yo, con un poco de ironía y de sarcasmo, de coger y rizar el rizo, y está todo tan mal, ¿sabes? Que al menos vamos a reírnos un rato, y lo que pretendemos con esta exposición es reírnos de la fatalidad de este principio de siglo, que es bárbaro, esto es lo peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!